Música Bajo el palio de la luz que púscula Cuando el cielo va perdiendo su color Quedó a solas con las olas espumosas Que me emanan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mira Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amorosos disfruté Bajo el palio sonrosado de la luz que púscula Mirando al mar soñé Que estabas junto a mi Mirando al mar yo no se que sentí Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Música Cuando el cielo va perdiendo su color Música Mirando al mar soñé Que estabas junto a mi Mirando al mar yo no se que sentí Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Música